En el Norte, trabajamos no solo para ayudar la electricidad a donde antes no había, sino también para cuidar nuestro medio ambiente, garantizando un futuro sostenible e impulsar el desarrollo de las comunidades del Cibao. Juntos podemos construir un futuro más luminoso. Y de Norte, la energía que nos mueve.